capítulo iv de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta la del alba sería cuando don quijote salió de la venta tan contento tan gallardo tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo más viniéndola a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo especial la de los dineros y camisas determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea el cual casi conociendo la querencia con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo no habían dado mucho cuando le pareció que su diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba y apenas las hubo oído cuando dijo gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que amenester mi favor y ayuda y volviendo las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían y a pocos pasos que entró por el bosque vi atado una yegua en encina y atado en otra un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba hasta de edad de quince años que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo porque decía la lengua queda y los ojos listos y el muchacho respondía no lo haré otra vez señor mío por la pasión de dios que no lo haré otra vez y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el ato y viendo don quijote lo que pasaba con voz airada dijo descortés caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subir sobre vuestro caballo y tomar vuestra lanza que también tenía una lanza rimada la encina donde estaba arrendada la yegua que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo el labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro túvose por muerto y con buenas palabras respondió señor caballero este muchacho que estoy castigando es un criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos el cual es tan descuidado que cada día me falta una y porque castigo su descuido o bellaquería dice que lo hago de miserable por no pagalle la soldada que le debo y en dios y en mi ánima que miente miente delante de mí ruin villano dijo don quijote por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza pagadle luego sin más réplica si no por el dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto desatadlo luego el labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don quijote que cuánto le debía a su amo él dijo que nueve meses a siete reales cada mes hizo la cuenta don quijote y halló que montaban setenta y tres reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada que no eran tantos porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo bien está todo eso replicó don quijote pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste vos le habéis rompido el de su cuerpo y si le sacó el barbero sangre estando enfermo vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte nos debe nada el daño está señor caballero en que no tengo aquí dineros vengase andrés conmigo a mi casa que yo se los pagaré un real sobre otro irme yo con él dijo el muchacho más mal año no señor ni por pienso porque en viéndose solo me deshueye como a un san bartolomé no hará tal replicó don quijote basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que me lo jure por la ley de caballería que ha recibido le dejaré ir libre y aseguraré la paga mire vuestra merced señor lo que dice dijo el muchacho que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna que es juan al dudo el rico el vecino de quintanar importa poco eso respondió don quijote que al dudos puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras así es verdad dijo andrés pero este mi amo de qué obras es hijo pues me niega mi soldada y mi sudor y mi trabajo no niego hermano andrés respondió el labrador y hacedme placer de veniros conmigo que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros como tengo dicho un real sobre otro y aún saumados del saumerio os hago gracia dijo don quijote dádselos en reales que con eso me contento y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado si no por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros y que os tengo de hallar aunque se escondáis más que una lagartija y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo sabed que yo soy el valeroso don quijote de la mancha el desfacedor de agravios y sin razones y adiós que da y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado so pena de la pena pronunciada y en diciendo esto picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos siguió el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto el bosque y que ya no parecía más volvió se a su criado andrés y díjole venid acá hijo mío que os quiero pagar lo que os debo como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado eso juro yo dijo andrés y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva que según es de valeroso y de buen juez vive roque que si no me paga que vuelve y ejecute lo que dijo también lo juro yo dijo el labrador pero por lo mucho que os quiero quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga y haciéndole del brazo le tornó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto llamad señor andrés ahora decía el labrador al desfacedor de agravios veréis cómo no desface aquéste aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades pero al fin le desató y le dio licencia para que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar al valeroso don quijote de la mancha y contalle punto por punto lo que había pasado y que se la había de pagar con las etenas pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don quijote el cual contentísimo de lo sucedido pareciendo el que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea diciendo a media voz bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra o sobre las bellas bella dulcinea del toboso pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad etalante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don quijote de la mancha el cual como todo el mundo sabe allá recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad hoy quitó el látigo de la mano aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba aquel delicado infante en esto llegó un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían y por imitarlos estuvo un rato quedo y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó la rienda rocinante dejando a la voluntad del rocin la suya el cual siguió su primer intento que fue el irse camino de su caballeriza y habiendo andado como dos millas descubrió don quijote un grande tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a murcia eran seis y venían con sus quitasoles con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie apenas los divisó don quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer y así con gentil continente y de nuevo se afirmó bien en los estribos apretó la lanza llegó la darga al pecho y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen que ya él por tales los tenía y juzgaba y cuando llegaron a trecho que se pudieran ver y oír levantó don quijote la voz y con ademán arrogante dijo todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso paráron se los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño más quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía y uno de ellos que era un poco burlón y muy mucho discreto le dijo señor caballero nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís mostrándosla que si ella fuere de tanta hermosura como significáis de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por vuestra parte nos es pedida si os la mostrara replicó don quijote que hiciera de vosotros en confesar una verdad tan notoria la importancia está en que sin verla lo habéis de creer confesar afirmar jurar y defender donde no conmigo sois en batalla gente descomunal y soberbia que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería ahora todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea aquí os aguardo y espero confiada en la razón que de mi parte tengo señor caballero replicó el mercader suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la alcarria y extremadura que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora aunque sea tamaño como un grano de trigo que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con estos satisfechos y seguros y vuestra merced quedará contento y pagado y aunque creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que estuerta de un ojo y que del otro le van a ver vellón y piedra azufre con todo eso por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere no le mana canalla infame respondió don quijote encendido en cólera no le mana digo eso que decís sino ámbar y algalia entre algodones y no estuerta ni corcovada sino más derecha que un uso de guadarrama pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad como es la de mi señora y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que la mitad del camino tropezara y cayera rocinante lo pasara mal el atrevido mercader cayó rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo tal embarazo le causaba la lanza a darga espuelas y celada con el peso de las antiguas armas y entre tanto pugnaba por levantarse y no podía estaba diciendo no fuiáis gente cobarde gente cautiva atendé que no por culpa mía sino de mi caballo estoy aquí tendido un mozo de mulas de los que allí venían que no debía ser muy bien intencionado oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias no lo pudo sufrir sin darle la respuesta a las costillas y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como cibera dábale voz a sus amos que no le diese tanto y que le dejase pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino llevando que contar en todo el del pobre apaleado el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno cómo lo haría molido y casi deshecho y aún se tenía por dichoso pareciendo el que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la tribuía la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo y